Amigo, amigo, amigo Pero la máscara te sustituye el color, no te pone el fondo Puedes elegir color, dice ahí, ¿no? Y puedes elegir color, lo que hace es que te vas sustituyendo el color que tú elijas, es como una especie de croma igual Pero no se transparenta el fondo Entonces no me vale, yo lo que quiero es que se transparente el fondo Filtro, eso tiene que ser, no es máscara mezcla Bueno, pues entonces lo voy a hacer con croma, ya está Es lo mío Filtro, este lo quitamos Quita Y añadimos un croma Lo croma acepta Lo que voy a decorar Cuesta Lo que voy a hacer Tienes que me ocurra No, no tome No, no Tienes que me ocurra Gracias. 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 Bueno, tú estás ya, ¿no? Pues venga, vamos, dale. Pone play-in. ¿Estás jugando? Sí. ¿Tú ya estás? Sí, sí. Me salgo. Esto es que practicando, ¿no? Para luego después hacerlo tomé aquello, ¿no? Qué bien. Mientras estabas tú ahí, digo que voy a hacer uno para uno. Me ha hecho gracia la respuesta del Miguel. Sí, pero es que esto es automático, pero es que no se da cuenta de las cosas. Que te has vuelto como más tonto, ¿no? Sí. ¿Tú estás tremeando ahora, no? Sí. Pues corta, corta. Al conectar el streaming, acabo de ponerlo. Y voy a poner tuyo también. Ah, yo voy a poner tuyo también, ¿verdad? Entonces, este es el streaming mío, que pone... Dalton 3. Si quiere, estoy viendo Dalton 2. Dalton 1. ¿Y la posición de tu reloj tiene alguna explicación? No, porque es que no he visto cómo hoy va a quedar De todas formas, lo que me interesa es cómo quede en la partida No hay que empezar la partida, que se ve el reloj más o menos bien Y ahora ya, en cuanto empiece la partida Lo voy a colocar en el sitio que a mí me guste Que no estorbe Pero pues no pasa una partida nueva y velvo Y bueno, para cuando juegue ya lo modifico No está tardando hoy, ¿eh? Antes me echaba hoy a tardar 7 segundos en 1x1 Se ve que en 2x2 es distinto O sea, la mayoría de la gente lo está jugando 1x1 Claro, es que es muy difícil, viendo poca gente Que digan 2x2, vamos a jugar La gente se lo baja y lo prueba ¿Y con quién lo prueba? Pues dice, vamos a jugar 1x1 Ahora va Aquí Fischer, ¿Crapio o Turing? Turing no, Fischer Fischer pilla casi 3 diagonales Pero tú, Turing pilla en el tirón Bueno A la ruina A la ruina A la ruina Venga 1, 2 y 3 Ah, bueno, ¿qué planeas? Yo me voy a tirar ya para abajo Cuando no te montas lo alto un pinote A mí me montas en otro, anda, por hablar ¿En el grande del todo o qué? Pero en mediano Sería el mediano, el grande es muy difícil El mediano no, es que hay resto por aquí, ¿ves? Sí, sí, este de aquí Que estoy apuntando ahora, ¿eh? Hay varios restos Sí, sí, esta es Mira, con la Q Anda, ahí te deja Sí, sí, sí Este también es recto Bueno, voy picando ya Oye, esto va muy suave 58 frames Anda, me he subido en otro pilar Y he caído Pero no me he hecho daño esta vez Menos más Y he encontrado Como compensación un montón de armas Qué raro Bajo demasiado suave 57 frames No veas, 60 prácticamente Y no había actualización de los neve o nada O sea, que Pero tiene que ver con la de gente que hay, ¿eh? Puede ser Va súper suave Nunca me ha ido así 60 frames clavadoras Hay gente Tiro, tiro, tiro Vamos por ello Yo tengo armas Y yo Venga Ha funcionado por el West, ¿no? Ni le he Estaba loteando Porque acabo de encontrar a larga Y no Tengo armas de larga Y de corta Aquí hay Una Una Origin Voy a coger Yo ya tengo las mías Que son De 5 y 0,45 Como tú tengas las dos Yo tengo Yo tengo de 9 y de 12 Una MP5 Y una Origin ¿Vamos? Venga Vamos a buscarlo Estoy dando vuelta por aquí Con la Vector en la mano La corta No tiene nada Uy, uy, uy ¿A quién? A mí no, ¿eh? No El norte Están aquí al lado ¿Qué dices? ¿Qué va? ¿El norte? Ah, pues entonces al contrario Al lado mío ¿Al lado tuyo? Sí, sí, en el norte Pero por encima mío Inmediatamente Ha sonado No, pero tú que estás lejos Es que estás tú lejos Ha sonado, vamos Aquí, aquí, aquí Bueno, estoy viendo el coche, ¿eh? Calla, calla, calla Vete el coche Que tengo que tenerte aquí Y aquí está la caja El tío al que ha matado No me quiero acercar a la caja Porque Capaz está el tío Subido en un pinote, embargo ¿Dónde está escondido el gachón? Voy a buscarte La caja estoy viendo a distancia La caja está aquí Pero no me quiero acercar a la caja Porque está el tío Ya te veo Vale ¿Ves la caja ahí, no? Sí Pues se la acaban de matar ahora mismo Y yo intuyo Que el tío se ha subido En alguno de estos De alguna forma Porque yo he llegado Relativamente pronto Y No lo he visto ni loteando Ni Me voy a pasar por la caja Una, dos y tres Corriendo Puso tus pasos Pero del tío No ocurre de nada, ¿eh? Ya habrá loteado, ¿eh? Pues no Y sigue suave Que bien Yo estoy streameando, ¿no? Digo, streameando Y con los dos Estoy impuesto En el browser Voy a ver 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 Ahora ha cogido el tío El coche Y está ahí, ¿o? Después de matar a ese El coche está ahí Sí Pues vamos a esperarlo Por detrás de la carretera Para cuando coge el coche Tiene que huir Le quedan dos minutos Y andando no se va ahí Sí, pues venga Vamos a por el coche Andando no se va ahí Vuelve por un nivel 3 Pues trinca, trinca ahí Estoy viendo el azulito Desde aquí controlo los dos coches Y el otro está aquí Tú has cruzado la carretera, ¿no? Claro Para ver lo de venir, tío No me voy a quedar Además tengo una por dos Tengo una por dos Voy a poner por aquí Ah, no, tengo dos De dos por Y una ocho De todas formas Ahí hay otro coche, ¿eh? Al fondo Sí El azul Yo estoy viendo el otro Ah, no, no, no El otro está roto A una mala Si el tío no viene Cogemos el coche buenísimo Que es este Y nos vamos Pero es que el tío Va a venir a por ese coche Vamos Que este no Que es este ¿Este? Ha marcado tú, mira Ha marcado ahí En 98 Aquí Ha marcado aquí Ah, bueno, es que en vertical En el palo Si no marcó Si no marcó en el suelo Ahora sí Ahora sí Ese es un error Si no marca el suelo A veces tropezan No, porque está viendo el coche Si tú está viendo el coche Y le da Que lo marca Es que está viendo el coche Yo tengo una mirilla por cuatro Yo le puedo de aquí Perfectamente Y es esta clave Tiene que venir, ¿no? No creo que se vaya corriendo 60 frames clavados No, mi David No te lo vas a creer ¿Qué? No te lo vas a creer ¿Qué? La sombra de los pinotes Va con el sol Y se va desplazando Poquita a poco Sí Me lo creo Es increíble Si es que la han metido hasta eso La 8X va a hacer mucha tela para esto Conforme No, no, no Mira cómo veo el zoo Mira, mira, mira Mira Que sí No, ve Conforme se va Vamos a estar pendientes del tío que viene Que ya es el momento Sí Pero ya No, ve Qué maravilla Tú controlas los dos, ¿verdad? Los dos Desde aquí los dos Uno y otro El tío me va a ver del tirón Pero me da igual Para esto estás tú de lado Pero espérate tú Que yo le dispare Yo disparo No, me vuelve a mí Mira, para mí No Si yo disparo primero Él va localizado Donde están los disparos Me va a intentar disparar a mí Yo tengo chaleco por tres Vale Pero que sin yo dispararme Va a ver a mí Porque desde aquí veo yo hasta el fondo Y cuando tú ves que me está disparando a mí Pues entonces dispara Pues creo que no va a venir Que vamos a tener que coger cosas Ahora al final Tío estaba por ahí escondido Vamos a poner cosas Y nos mata Tú verás No, no Nos va a pillar Vamos No lo veo ¿Collo chiquitillo? No Si quieres te recojo Pero No voy a ir para allá Espérate, espérate Que estoy al lado Que estoy al lado A ver Tenemos que ir En dirección Ahí, ahí Para arriba Para arriba Para acá Para el rojo Para el rojo Yo estoy aquí como puedo Esquivando los árboles Es que es una montaña muy alta Ya Te va a meter la super montaña Tira aquí para el rojo Que está más plano Venga Tira para el rojo Ahí Sigue para el rojo Sigue para el rojo Sigue para el rojo Sigue para el rojo Y ya Para acá Y ahora para acá Y ya puede tirar Directo para Ya no te pilla Ahora espérate Espérate que hay un pueblo aquí Hay unas casitas No, no, no Mira, te voy a enseñar Yo para donde Tira para el rojo Ya está, ya está Hay carretera Hay carretera Tranqui La carretera Es muy sinuosa La carretera Es muy sinuosa Y te va a pillar No Hay montaña No hay otra Acá Ha encontrado Una montañita Ahí Creo que te va a pillar Vale Si me quema una mejilla No pasa nada Derecha 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 Ya, ya, ya Y ahora ya Para acá Para el rojo Tira para el rojo Ya ¿Se te va a tirar por la carretera? No No En la periferia Esos tiros en la periferia Un poquito más Para rojo Ya está casi metido en el círculo Por aquí tiene que haber gente Estate atento Ya está metido en el círculo Olvídate Gente que quiera otro 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 Se acaban de escuchar Tiro Que son gente Por aquí Corriendo Y gente esperando Ya me alejamos Ya no van a estar Aquello que Que hay enfrente De una moto Vale Bueno Ve mirando el mapa Para ver que vamos a lotear Que llevamos luz Pero no Cerrado Cerrado Y cerrado Todo esto está cerrado Y hay una caja ahí abajo Que hay una caja Pues entonces Y gente De aquí al ladito De la izquierda De esta caja blanca De esta zona aquí al lado A ver si me disparo Hay más de uno Por lo que se ve Aquí hay uno Bueno Que han roto el coche Hasta los buenos Se rompen Ah que le han roto Hasta los buenos Se rompen Pues vaya Yo pensaba que los buenos Eso no duraban Que no veas Anda Era difícil Pillar del árbol Y lo he pillado Pero te has contado Has puesto drop No Ha sido tirado una más Pero que lo he atropellado Dale Hola Como mucho una orilla En la 11 Me tengo que acotar Te voy a acotar Tempranito Ok Ok Después del streaming Como estaba mirando yo Y como se iba La sombra Desplazando Conforme se iba moviendo El sol Conforme iba girando La tierra Vamos Es que la han metido Esta esa Tiene que tener un ángulo Porque donde se va La fuente de luz Va a ser el sol Mientras se mueva Pues Vaya Mora fuente de luz Para cálculo De esa belleza Está bien Clon Y como están ellos Si están los dos coches Ahí El de la ruina Corriendo Pues no veas Y no se ve que hay un coche ahí O no han querido cogerlo Porque han pensado Que podía estar tomado De hecho Han hecho bien ¿Hartado? Pues venga Hartado Vamos a meternos en un hartado Venga F, F En cuanto zarga ¿No? Sí Yo ya le estoy dando Y yo Y para abajo Y ahora ya Tiramos para adelante Una mejilla Hombre Solos y vientos No he visto a nadie He de venir No significa que no haya Hombre Me estoy viendo un tejado Ya tengo armas Estoy aquí Pues no hay No he Cross Voy a necesitar Hace Y yo Gracias. Gracias. Un árbol está atravesando la pared. A ver si me pasa a mí. Y se ve a través de la pared. Se mete en una casa y ve como por la pared sale el árbol. 56, 55 frames. O sea, tengo un nivel 2 aquí, para ti. Ok. Hay un nivel 1 y un nivel 2, eh. Bueno, pues tengo la AK y la Origin. Vale. Me falta una corta, pero tengo dos largas. Es que me tiran un ratillo mirando por la flotea. Digo, a ver si veo a alguien de... de venir, pero nada. Hay un cochecillo azul para nosotros. No es peligro. Me voy a quedar con la M4. ¿Qué vala usamos? ¿Has dicho Origin y...? Yo 7 y 12. ¿Y tú? Yo... 5... 0,45. Ahora hacemos el cambio. 5 y 0,45. Vale. No, es que yo de 0,45 no coge ninguna. No, no. Siempre se cogen todas, hombre. Yo estoy cogiendo desde el principio. Aquí tiene una grasa, por si... Bueno, si quieres. No, no. Al principio se cogen todas. Otra cosa es que ya tengas que tirar y ya entonces hablas. Bueno, pues venga. Te voy a coger de 0,45 en mogollón. Yo tengo de 7 para ti aquí 30. De 12 no me han encontrado todavía. Te voy a coger. Te voy a coger. Ahora, luego. Bueno, voy a coger el chalequillo que marqué. De 5 me diste, ¿no? 5 y 0,45. 0,45, vale, vale. 5 y 0,45, vale, vale, vale. 5 y 0,45, vale, vale. 5 y 0,45, vale, vale. 5 y 0,45, vale, vale. Silencio 2 en la Vector, no, vea. Pues ya te tengo que deshortar bala tú y no me caben ya las de 7. Así que estoy lleno. Vamos a ver, ¿no? Vente tú para mí también. Espérate que voy a terminar de aquí con las 7 que hay. Hay 7 y hay 7 y hay para ti 0,45. Y aquí hay 7. Ya no puedo coger más 7. Pues vente para acá. Entonces, cambiamos aquí. Toma, 5 y 0,45, 157 de 0,45. La de 7 para mí y la de 7 para mí. Y las 9 no las quiero. 7 y 12, ¿no? Perfecto. Tiro. Este lo pongo. Tiro. Tengo 4 kits. ¿Y tú? Tengo 5. Mira, esto no los quiero. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Ah, mira, me sirve uno. Guay. Y este tampoco. Y este también me sirve. Oh, mortal. Uh, el extendido en la Vector es clave. Uf. En la Vector pasamos de 13 balas a 25 en un cargador. No veas. No veas. Mira, aquí tiene 0,45. Ahí tiene 0,45. Un rincóncillo este. Y aquí arriba hay más 0,45. Como si él la tengo ya casi a tope. Me falta un pelín. Flash Hider. Y de 7. Que es 7. A ver si Flash Hider este vale. No, no me vale. ¿Tuvieron Flash Hider o no? No. Por cierto, en el mapa ¿cómo estamos? Hay que irse ya, ¿eh? Los Flash Hiders están guay para un francotirador que está de muy lejos. Bueno, no te ve el foco en acento. Vámonos. No se ve nada. Pero al final había un... Aquí no se ve el coche. Había un coche de hoja lata. Ah, no. He visto yo uno por atrás. Pero bueno, algo, ¿eh? ¿Dónde vas? Un extender. ¿Por el coche? Lo visto. Una granada. No hemos cogido el coche, ¿no? Que estaba arriba. El azul. Aquí más va la de 7, Mati. La voy a coger lo que está todo ahí. Bueno. Ah, no puedo, no puedo. Está lleno. Anda. Tengo que ver el coche de arriba. Anda, aquí está la mansión. Y ahora aquí vamos a tener que ir andando. Por el puente, David. Aquí no hay coche. Vamos, al principio del puente. Hay un coche aquí abajo. Aquí abajo hay un coche. Pero para coger este coche y no vea. Me intenta cogerlo. Vamos, en tránsito incluso se puede entrar y luego... Creo que al principio... Pilla dentro, ¿no? No, 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 no. No te mette nada. ¿Qué pi? Sí. Venga. Saliendo del túnel sigue recto, sigue recto, sigue recto, no, 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 sigue recto, sigue la carretera, sin desviarte. Y ahora la siguiente a la derecha, vamos a Bridgetown, lograr el minimap aquí, a ver qué hay aquí, si se ve deloteado o no. Estas casillas, cerrar, cerrar, abierta, 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 está todo abierto, lo he visto yo desde aquí. Seguimos. Vamos a ir a Ángel Town, siguiendo la carretera, llegamos a Ángel. Toma, tenemos armas, podemos... ¡Hombre, coche bueno! Control 2, please, ahí está. Vos se nota que pesa más. Ya estamos. Mirando. Estas dos cerradas. 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 Y por aquí, cerradas. Está todo cerrado, ahí. Páralo aquí, páralo aquí. Que ya hay otro, mira, otro coche. Tampoco vamos a poderlo teanar, yo voy lleno. Un tío, un tío, un tío. Un tío. Me ha tirado, me ha tirado. No me ha señalado ni dónde está. Aquí está, míralo, aquí está. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí lo tiene, me va a rematar, me va a rematar. Me ha rematado. Míralo, ahí está el tío. Claro, ¿eh? Sí, sí. ¿Y él me está viendo a mí? Viene otro. Granadita. ¿Tú tienes granada? Maté, gale. El otro, el otro. De tal, está matado. De tal. Es que en este coche que está delante han venido ellos. Digo yo, hay otro coche. Me he ido para otro coche y acababan ellos de salir. Bueno, pues lo han hecho mejor que nosotros. No voy a llenar la acá. No voy a llenar. No tenía bala. Me he hinchado después de bala del 7 para nada. Bueno, vamos a meternos en un meo yo nada más que para disparar y matar a alguien. Venga. Venga, por donde vaya todo el mundo. Una de iniciación. Ya a ver, coche. ¿Está viendo mi streaming? No. Mira cómo ha visto el tío. Y lo ha hecho un poquito más grave. Me he streaming cómo ha visto ya el tío. Pues no te has matado a veces. Te has mantenido a matar, compi. ¿No? A veces lo ha forrado. Bueno, venga. Vamos ahí a... Arruine. No, no, no. A ver. Arruina. Arruina. Venga. No quería una de iniciación. F, 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 F. Y voy dándole un toquecito al curso para arriba, para que vaya a 45 grados. Mientras baja, va para adelante. Esperemos que en estas cajas largo. Esperemos que en estas cajas largo. Y hay cosas. Vaya, no. Vaya, no. No. Vaya, no. No, no. Vaya, hombre. Una citori, bueno, menos de una piedra. Yo voy en dirección para ti, pues como tengo armas. Tengo una citori. Por eso, que yo tengo armas, si te encuentras lo que sea para poder defenderte. Es en la ruina donde va fino, ¿eh? Vuelve a hacer otra vez la ruina, 60 frames. El decorado más sencillo. Tiros. Como si es indagante. Anda, lo harto de las cajas, te montan la piedra y en la piedra hay más cosas, tú. Yo voy por la periferia de aquí. Voy a estar en el medio, anda. Bueno, y teniendo armas, ¿por qué yo he ido para ti y tú te vas alejando? No entiendo. No, porque estoy dando la vuelta. ¿Te he dicho que voy a dar la vuelta para la periferia? Estoy dando la vuelta. He estado dos ratos detrás tuya, detrás tuya y tú corriendo, corriendo, digo, ¿eh? No te cojo. ¿Pero tú que te esperas o qué? Claro. Tenemos que ir juntos para si vemos a alguien dos contra uno. Una burraza. Lanzaron a los tiros cerca, están aquí. Vente para el sonido. Allí está. Justo ahí. ¿Dónde? Sí. Ya es muy lejos. Está ahí. Toma. ¿Ha caído el tirón? Ha caído el tirón, sí. Vector USP. Ah, pues me interesan las balas de la Vector. ¿Te das cuenta por qué tenemos que estar los dos? Sí. Ahí hay un coche bueno. Mira. Para nosotros. Sí, ese es de la carretera de siempre. Lo he visto yo acá, ¿eh? Lo voy a marcar. ¡Otro, otro, otro, tío! ¿Dónde? Te lo he marcado. Yo cuando lo veo, lo marco. Está pegando el mapa. Ya lo veo. Lo iba a ir corriendo, ¿eh? Se nos escapa, se nos escapa. Lo iba a ir, me iba a ir. Para, cuidadito, que no llevo casco. No puede estar esperando. Va corriendo para allá. ¿Para dónde? Ahí. Ah, sí. Lo veo, lo veo. Este va correcto que no tiene ni arma ni nada, ¿eh? Estoy inflado. Ahí está. No, veis. Lo pillas de lejos, ¿eh? Con la MP5. Lo he rematado yo desde aquí, a ver. Ese me tiene que contar, que esa distancia está bien. Además, para un MP5 sin mirilla. Y ese era el amigo, si el otro ha caído del tirón, ¿no? Yo qué sé, yo te he preguntado. Yo he visto que cae del tirón, ¿eh? Está aquí, está vivo. Ese es de otro team. Sí, sí, sí. Hay otro. Pone. No veas, chiquillo. La Vector, ¿eh? No veas, ¿eh? La Vector, ¿eh? Desde 100 y pico metros. Y sin mirilla, ¿no? Sin mirilla. He apuntado bien, bien al píxel y he estado corrigiendo al píxel. Y cuando he visto que ya hacía sangre, digo, ah, vale. Este es el offset que tiene. Y he seguido, seguido hasta que lo he matado. ¿Y ha tenido que rectificar o en el punto del píxel donde te apuntabas? No, no. Al final estaba tan leo que un par de píxeles por encima. Un poquito más arriba. Pero en cuanto le hace sangre, te das cuenta de cuál es el offset. ¿Entiendes? No ha sido la Vector, perdón. Ha sido la MP5. La MP5. Era por allí. Vamos para allá. Era por el noreste. ¿Y el tío tenía balas de 9? ¿Es verdad que no? Tenía la mierda. Pero yo una muerte cada uno, ¿no? Yo tengo una, ¿eh? Y tú la primera. Bala de 9 no tiene, ¿no? Bala de 9. ¿La tabulación mientras corre? Tengo 50 del 7 y 12 del 8. Nada, ¿no? Del 8. Muy bien. Del 8 no, del 7 y del 12. Para acá no están los tiros, tú. Van a estar en las naves aquellas. A ver. Tú que vayas para el círculo, ¿no? Pues nos pilla bastante Leo. A ver. No pilla y moleo. Pues vamos a darnos la vuelta y cuelmo el coche. Venga, nos da tiempo. Claro. Espérate. Sigue tú andando y yo te recojo. No, sigue tú andando. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Nada, nada, nada. El coche estaba marcado, ¿eh? En rojo. Marque yo. No, pero está arriba de la ruina en la misma carretera y coche. En rojo. Y voy para rojo y resto. Perdido porque nos encontramos probablemente uno antes en la propia carretera. No veas 60 frames suaves todo el tiempo. A mí también me va súper suave, ¿eh? Va a ser la ruina de día. Que el de Cora más... Allá hay uno. Bueno. ¿Un qué? ¿Un tío? Un coche. Un coche. Ah. En la carretera. ¿Y el colorado que me ha marcado ya? No. Ese no va a ser colorado. Perdona que te diga. Este es el de la carretera. ¿Qué? 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 Conorro. Vamos de Sobretti. Si tiras para la izquierda, sale a la montaña. Para la izquierda, para la izquierda. Después para arriba. Aquí es un camino. Aquí es un camino, ¿eh? Ya. No me fío yo del camino, ¿eh? Mira, el trozo de molotea. Que viene el círculo apretando. Mira la raya. ¿Eh? Valotea. El caminito tiene guasa, ¿eh? Tuviera 100.000 veces mejor. Sin montañita. Ahí había caja, ¿eh? Ya. No da igual lo que haya. Ahora mismo ya es círculo. No tengo ni kit. Cinco vendas, mierda, la tengo. El problema es que nos empieza a comer culo esto. Y nos tiramos otra hora comiéndonos el culo. ¡Bueno, mierda! Es que está más recto. Aunque te coma, sigue la carretera. Aunque te coma ahora un poquito. Sigue a la izquierda, ¿eh? No, 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 no. La cogemos aquí abajo. Vale. Métete a la carretera otra vez. Claro, claro. No es que está llevada a la carretera. Es que la ha visto desde lejos. Vale, vale. Me están disparando, ¿eh? Sí, sí. Tú sigue recto. Acaban de montar función cose. Sigue recto, sigue recto. Y entramos en círculo y sigue recto. Sigue recto, sigue recto, sigue recto. Y ahora no, resto, resto. Si quieres. No tienes que ir, resto. Estamos con el cose bueno. Pasa nada. Vale, muy difícil. Si sigue recto. Cruzando el maizal. Esa de la mano derecha, fíjese. Es un coche, un coche. De atrás nuestra. Míralo, míralo por dónde va. Míralo, ahí va. ¿Lo ves? Sí. Vamos por ahí. Frenas ya y lo forramos. Frena, frena. Me cago en la mano. Se me ha acabado el cargador. Hay uno detrás. Se ha bajado en el coche. Aquí está el tío, aquí está el tío. Mátalo. Eso es... Reviveme. Se pone a cargar, tío. Se han muerto los dos. A ver si tiene algún kit. A ver si tiene kit. Sí, tiene, tiene. Sí, tiene. Se tiene dos kit y quince vendas. Origen, vértica, freguit, triangular. Me voy a poner un kit, pero ya va. Tástica, tástica, extender. Este tiene bala del cinco, del siete. Del siete para mí. Y del doce para mí. Nueve. Y del cero cuarenta y cinco. A recoger yo arma. Yo no llevo arma todavía para mí. Tiene un de este nivel dos. Un de este nivel dos. Granada. Uy, usted estaba forrado, ¿eh? Un de este nivel dos. Y de doce. Ponte algo, anda. Vale. Ya, ya. Eres tú, chavalote. Ah, soy yo, ¿verdad? ¿Tienes kit? Sí, tengo dos y quince vendas. Vamos a ver qué arma le cojo a este. Lo que arma larga no tengo. Me voy a quedar con... Mira, este tiene de cero cuarenta y cinco, de nueve y de cinco. Es que no sé qué arma... ¡Ay, ay! ¡Hay un tío! Y me han dado, pero bien. ¿No te quedes tan a la vista? Ahí está, mira. Ya, ya. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, pero es que no tengo... A mí me ha matado. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Dos corrientes. No veas. Tienen mirillas. Han visto y te han matado. Bueno, por lo menos me he matado tres. Hay una cosa que tienes que mejorar. Escuchas tiros, hay tiros muy cerca y esta vez me dio unas planas y te has quedado... ¿De dónde? Y no te has desplazado. No, porque me he quedado bloqueado con el tab. Con el tabulador me he quedado bloqueado. No sé de qué hacer. A ver, si ves la repetición, lo ves. Y dándole a la tecla del tab y no se salía del tab. Eso que ha pasado a mí también, muchas veces. Es lo peor, que te pego un tiro con la tabulación, no veas. Entonces tú me habrás hecho y me he quedado quieto, ¿no? Y era el tab. Y yo me había pillado sin arma larga. Estaba mirando a ver qué arma larga cogía. Tenía dos de corto y los tíos estaban lejos. Eso se tenía que haber metido uno en un coche y entrado otro a lote, David. Para la próxima vez. Por lo menos no está por ahí. Da igual, da igual. Y si... No, es que eso dentro del coche los podíamos haber pillado. Iba por la planada, los dos. Ya ves tú con el coche bueno. Hacemos pom, pom, pom y nos lo cargamos. No es tan fácil. Uno lo vea y el otro. Yo lo he visto como si estuviera en un campo verde. A los dos. A los dos. Otro me va. En Altao. No, nos tirábamos en Altao. Pues en Altao. Vente a esta cabez también por aquí. Uy, ¿es que he planeado o qué? Sí, hay que planear. Un poquito ahí. Es lo que hay enfrente. Un poquito. Que he empezado yo ahí para abajo. Yo me he quedado por la parte de aquí. Lo he caído en la misma casa. Está ahí. Me voy enfrente. Yo tengo arma. ¿Y yo? Una broza. Igual. Broza y M4. Aquí un AK-47. Voy a tirar la grosa. Bueno, tirarla no. ¿Qué hago? Tengo bala aquí. Bueno, hasta que no coja un... Aquí tengo más bala. Cuatro por. Te voy a poner a la AK-47. Me falta aunque sea una mochila por uno. Mochila por una. Acabas yo he encontrado una. Espérate. No sé si aquí hay. Aquí hay una AK-47. ¿La quieres? No. Me voy a quedar con la M4. Hombre silenciador. Aquí hay mochila. Voy. Y una 2x. Voy. En el piso de arriba. ¿Dónde yo estoy? Ahí dentro, a ver. ¿Y una 2x, me ha dicho? Pero para ti, ¿no? Sí, te la he cogido yo. No, pero toma, te la doy. Te voy a dar la de... Mejor te voy a dar mi 4x. Eso. ¿La que peor te vaya? Yo me quedo con la 2. Es que prefiero la 2 a la 4. La 4 me da demasiado. No me ha saltado nada, ¿eh? Sí, te la ha saltado. No. Cuatro por. Y dos por. Ah, bueno. Toma. Ah, bueno. Ahí te la veo. Ahí te la veo. Aquí donde estoy, ahora va abajo. ¿Qué la tiene? Cuatro por. Vamos a la me 4. Sol y sol. Recupero la bala que me de. Pues es verdad que los addons no ven lo que dan, ¿eh? Claro. ¿Tú quieres bala del 5? Que hay aquí un bollón. Tengo ya mucha. Pues cógeme del 7. Las dos mías son del 7. Tengo, tengo los 30. Para ti. Ah, bueno. Ahora después me la da. Pero te hay que saltar antes. No me toco de quiénes. Punto. Una en la del otro. Mochila del 2. ¿Tú del 7 y de qué más? Del 7 y del 7. Vale. La Vector me está gustando menos. Como no tenga el cargador extendido, hace... Y te quedas en bala. Y a recargar. Ahora me he encontrado otros dos por. La voy a poner... A la Groza y a la Vector. ¿Me ha escuchado? Sí, sí, sí. Que la Vector... Claro, porque es que... Si no tienes el cargador extendido, hace... Y la ha gastado y a recargar. La MP5 aguanta más. ¿Escucho, Pazos? ¿Eres tú? Mío. Yo no paro de escuchar los tuyos. De 7 y de 7. Tactical Stock. No sé lo que. Tú si te lo puedo enchufar, lo enchufa. Ahí ya está. El Red 2 lo voy a tirar. Si está enchufando un arma no pesa, ¿eh? No, ninguno de estos le vale. Esto te lo daré después a ti. Vale. Pues nos vamos a ver ya, si quieres. Yo tengo un montón de balas de 7 para ti. Y no tienes tú que está... No, vamos a seguir loteando. A ver si encontramos algo más. Es que ya mismo se me va a llenar mi... Toma, que estamos cerca. Venga. ¿Qué es para ti? A ver si no me lo daña. Aquí no me lo daña. Aquí mismo. De aquí. Venga. Hombre, ya no tengo ninguna ventana. Del 5 sí, ¿no? ¿O no? Sí, venga, acepta. Si la vas a soltar. Yo... Cada uno suelta todo lo que no quiere. Esto. 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 Y esto. Tengo cuatro aquí. Yo estoy soltando... Yo aquí ninguno. O sea que... Te he soltado ahí de 7, ¿eh? Sí. Es que estoy mirando... De esto no me vale ninguno. Pero ya está. Me falta nada más uno de la M4, pero vamos. Tengo silenciado la MP5. Esto es maravilla de la técnica. Bueno, ¿cómo vamos en el mapa? Bum. Hay que coger ya mismo... 3, 9 segundos. Para que empiece. Ya mismo hay que coger coche. Bueno, vamos. Coche no sabemos. Y estamos lejos, sí. Pues lo hemos cagado otra vez. Y por aquí no he visto yo coche, ¿no? Parece que había un coche por aquí. Ahí hay un coche. Sí, vale. Es malillo, pero bueno, no sé, vale. Claro. Ahora mismo lo que importa es correr. No estamos tan lejos, pero... A ver, mira, ahí hay posible otro coche mío. No, el puente está vacío. Aquí está el coche este. Y allí no hay nada. Pues venga. Y aquí estoy viendo otro. Que lo veo a ellos. Y además es buenísimo. Anda. Si quiere venirte en el mío. Aquí hay otro. ¿Buenísimo? No, buenísimo no. De los azules. Venga, vio yo de cabeza. Vale. Es mala estrategia, pero bueno. No me lo puedo creer. ¿Te voy a pillar? Creo que corre más en línea recta. ¿Sí? No. Corren igual. Me ha parecido, pero era porque tú ya estabas a la máxima velocidad y yo todavía estaba acelerando. Mira, allí tengo otro coche mío. Voy con este, ¿vale? Vale. 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 Gracias. Vale. Gracias. Vale. parece cerrado todo todo aquí voy a dar cose tú necesito una mozilla aunque sea por dos para poder o me casco por dos aquí hay de cinco, ¿te las cojo de cinco? de cinco tengo mucha ya una cosa aquí chale, por uno ¿y tú si veo de siete las cojo o qué? de siete, sí, sí tienes que tener mucha vale de siete tengo trescientas setenta y cinco nada más de cinco las tiro, ¿no? eh venga, las tiro y trescientas no vas a gastar las dos pero para dos, para una y cuando las gastes te pone con la otra y las gastas este es de magazine, ¿me vale o no? es al revés este es de magazine es al revés chale con nivel 2 chale con nivel 2, ¿lo quieres? tengo es al revés tener compartido es beneficioso para ti ¿sí? claro, porque gastas osenta y no te quedas tiezo dices que tenías osenta de una y doscientas de otra, ¿no? puede gastar la que te apetezca hasta trescientas entre las dos o sea paso, tuyo, ¿no? vale táctica, el stop mochila nivel 1 y aquí nada mochila nivel 2, tan carillas botiquines, si lo voy a coar sí, botiquines todo ah, no, no es botiquín es un casco azul ¿otras dos por? hostia, no he marcado en mi coche voy a marcarlo ahí está yo sé de esa entonces, ¿dónde está? este es uno la carretera para la derecha ahí no se ve a nadie y ahí no se ve a nadie y aquí tampoco cuando salga de aquí a la izquierda en el rojo hay uno, buenísimo ¿quién es? yo no ¡lo tengo aquí! me ha tirado enfrente mía y yo a él puedes venir, puedes venir está en el suelo él y ahora me revive está enfrente mía a cinco metros corre, corre no sé no veo ningún compañero sí, pero el compañero aquí acaba de salir compañero está conmigo el compañero me remata mátalo, mátalo mátalo qué mal has tenido mucho tiempo para matarlo acaba de dar la vuelta está por detrás del muro está dando la vuelta a la casa no, la cayó no te enteras está dando la vuelta a tu casa por tu por ahí va a aparecer está dando la vuelta ahí lo tiene ay, me ha matado me ha matado ¿lo has visto? no, he estado mirando la caza por si, por si bueno, una muerte me ha computado y yo, ¿cuánto? cero ninguna, me parece qué pena que me estaba rematando lo has tenido de espalda lo tendrías que haber matado pero y es que estaba en el suelo he empezado a pegarle tiros y lo he rematado pero ese lo he matado yo pero me lo has contado ese lo he tirado yo claro, lo has matado tú aunque yo lo haya terminado claro la tiraste al suelo tú ya va, habiendo compañero a verte se va claro pero que el compañero ha venido me ha rematado ha ido para intentar revivirlo y tú lo has tenido de espalda que lo has visto fijo y lo has disparado lo has visto Muleo Muleo, míralo es el string si quieres ahora ya no y yo no me lo puedo creer qué malo y lo ha tenido de espalda a nada y Muleo no puede ser porque yo te veía a ti grande y el tío estaba en medio de nosotros dos arriba el tío de alta pues Fisher va a hacer ¿qué hora es? la menos 20 la última yo he puesto la última la última esto si quiere una ruina no un Fisher un Fisher a ver que veo el sistema montañil ah, sin problema pues ya mismo ya hay contacto visual 3, 2, 1 ya es lo que hay allí en medio está Cassini Farm que es el cuadrado ese que ha llevado viene por detrás uno pero está está ya picando no llega ahí dos están ya picando picando a entender a las casillas en el pool yo hacía eso en el pool me había lo veo todavía sigue en el pool me había un par de casitas a las casillas que hay allí claro y dice aquí no cae nadie nos cogemos con una pistola y ya iremos esto lo subimos a veces yo siempre caigo los tejaditos que me gustan y si no porque no hay pinotes si no hay pinotes hay una caseta chiquitilla que tiene un tejadito chiquitillo pues ahí cayó hay que ver que tenía yo el silenciador y todo de la MP bueno MP con silenciado morta aquí es donde me ha matado el otro en estos barriles donde estoy ahora mismo donde él me mató antes pues lo te hace aquí hay mochila por dos para ti ah vale lo voy voy a poner MP5 no no la puedo poder porque no no me da la MP5 cojo el A bueno aquí arriba tiene otra con silenciador la he cogido la he cogido pues te dejo la ¿dónde está el DC? en mi edificio arriba me espero te espero vamos a compartir pero no me importa porque tienes una MP5 con silenciador o sea que la terracita está toma tengo del 9 nada más y tengo del 7 y del 5 del 7 y del 5 para ti pero es que no sé cuál me voy a utilizar porque no es que tengo la MP5 ahora lo te haremos tú cógete de aquí la del 9 ¿cuántas tienes? yo también tengo una más de 9 del 9 tengo dos balas pues cógete las de la terraza que te las he dejado y el silenciador se la acopla ¿cuántas balas tiene ahora? el silenciador ¿por qué no me lo pone? ah se la ha puesto solo ahora tengo 92 yo tengo 90 estamos empatados cuando ya tengamos cuando ya tengamos arma larga ya volvemos a repartir pero si no encontramos alguien pues tenemos un ventajón por tener una MP5 con silenciador yo tengo dos cortas llevo una Origin que la quiero soltar nada más que me salga la queda de donde te dije yo aquí no me han matado antes y aquí había más bien 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 tú de 045 nos quieres no ya para el corto me cago con las 9 me cago con las 9 yo también hay que ver las de veces que me han matado a mí con una MP5 y yo decía con la mierda arma esta me han matado y ahora la que más me gusta shock y shock boom para nada eso es para escopeta un flash hay de lo que eres tú o no que va o silenciador o aquí ya está estoy repitiendo caza bueno aquí donde vengo o no aquí donde vengo ojo estoy repitiendo caza ya no ya no tengo el norte ya no sé ya lo que he mirado ni lo que no ni el orden en el que vamos a ir pavado a los graneros hay MP5 por todo lado poco de bala que vendrán con bala tiro lejos te pones flash hay de o el silenciador silenciador a ver si ya me va a soltar silenciador ahora por un flash hay de mierda te encarga lo que acabo de hacer tengo una 2X para ti ¿y? pues cuela esos tirocanzos no lejos ya mismo pueden estar cerca otra mierda origin decíate que eres tú no bueno no lo sé es que no tengo arma larga cógela he cogido he cogido por si es que tampoco sé si la voy a coger necesita ahora no es que esta es el 5 ya ves nada ni una daca nada nada ni el Evoa ni otra MP5 y esta no es de las que hemos visto porque están las balas botiquines de grande y de los otros voy a tener que tirar algo voy a tener que tirar la bala del 5 voy a tirar la del 5 porque hay botiquín del gordísimo y del otro no puede ser que me arrepienta luego de haber tirado la del 5 es que ya no me cabe más nada en la mochila tengo 3 aquí uno de los gordos el extender este nada pues el extender lo quito el extender lo quito el 9 la pistola la voy a tirar tengo 90 balas del 7 ¿las tiro? es que vamos a ver si pillamos un arma de 7 es que no puedo coger nada bueno a ver si puedo uno del 7 o de 5 ya al recargar ya se afloja la cosa la verdad que en este pueblo la bala del 5 ya la he tirado ya la he tirado me he quedado con la del 7 tendríamos que haberla marcado una apuesta aquí otra mochila de los dos otro botiquinazo nada y ahora hombre AK pues la bala del 7 va a mi otra vez me voy a deshacer de la de 12 tú de 12 de todas formas no creo que vaya no la de 12 no tengo ninguna tiene me he deshecho de una Origin pero no la Origin tampoco es de tú tienes por dos me ha dicho para ti otro botiquín ahora voy a revertir botiquines no va para ahí full pues vente para acá voy donde yo estoy te tiro la bala del 7 que son 90 de 0.45 la voy a tirar también bala del 7 las tiro cojo botiquín y botiquín y dame tú la de esas tengo 5 botiquines y uno de los gordísimos tengo 3 botiquines suerte alguno 3 pues yo tengo 5 y uno 6 7, 8 y 9 pues yo te voy a dar 2 ¿no? y este que a tú con uno más cuando tú quieras 3, 2, 5 yo tengo 4 porque tengo uno bordo ahí tiene el lado X y Addons parece que te va a dar uno a ver este no vale y este vale además que tengo una MP5 David a ver en cuanto encuentro otra cosa aquí tiene la Leboa chavalote Leboa ah pues que voy a entrar por detrás pues ya tiene para usar la de 5 que has tirado la de 5 la de 5 no la he tirado aquí hay más de 5 las cojo buena aquí no tiro yo la de 5 no ¿te gusta más la Leboa o la M4A1? M4A1 ¿con qué bala va? con la misma de 5 a mí me gusta me suele gustar más la M4 sí pues venga me voy a ir por la ventana ¿dónde está? ahí dentro en el mapa estamos en el círculo dentro ¿no? ah te voy a dar la de 5 toma con eso ya tienes para tirar vale de 7 y de 9 y más o menos tengo vale yo de 5 y de 9 ¿dónde están loteados? sí pero que estén loteados no significa que no has podido tirarlas ahí y ya has coge todos los que puedas aquí hay más balas de 5 las cojo tengo más Paiful ¿eh? pues no sé cómo te la he arreglado y silenciado esto es que porque tengo 474 del 9 eso está mal ah bueno del 9 y si yo del 9 no tengo tengo una Loa y una M4A1 no me digas que he tirado has tirado la M5 la M5 con el silenciador ah la tengo aquí ya está la tengo aquí ya tengo aquí ahora tengo una Loa que voy a tirar a Loa y me voy a quedar con la M4A1 ya está pues voy para ti y te doy la balada y me das tú una poca de 9 que tienes demasiada de 9 y aquí que hay más de 9 también de 9 tengo 468 es que no se gasta en ninguna partida te voy a dar 150 mira cuánto te he dejado yo ahí de 5 toma 150 ahí tienes ya está tiro tiro, tiro ¿qué pasa los tiros? de 5 ahí va ahí está dirección oeste 214 y 300 aquí está perfecto eso es ir por las piedras la has localizado ¿no? sí oeste ahora se escuchan otros tiros y ahora 150 por sur por sur muy cuidadito agáxate o algo veanse en esa casa ¿no? hay un coche allí aparcado pero bueno ¿os están esperando el coche? ese lo han aparcado ellos y están loteando la casa claro vuelve con ellos o me subo y ahora vamos a ver la vida misma y sales pitando sales pitando 1, 2 y 3 ¿para dónde? vámonos para donde sea estar pitando de aquí ¿coge la carretera de mano izquierda? por aquí por aquí vale esto es el que hacen coche tú va mirando ¿no? se han branqueado con una carapalona y si estaban mirando mira ya lo están disparando ¿ves? ya lo están disparando no ha llegado a ver el tío sé por dónde está pero no ha llegado a verlo es por aquí aquí está escondido ahí está ahí está atropellalo ve más lento ve más lento toma para atropellarlo no hace falta tu kill te lo ha dado lo ha matado tiene la muerte computada ¿no? sí pues para tú lo te hagas si quieres venga o lo teo yo lo teo yo lo teo tú venga ahí lo tiene yo te me lo teo cuatro kill cuártelo tengo que tirar algo ve tirar tengo demasiadas balas de nueve he tirado cien balas de nueve con los cuatro kill las vendas otra 2x para ti la pone a la otra arma si puede AK-47 aquí hay balas de siete pero ya no la pongo yo la pongo en el esquí aquí que bien hombre un extended tiro ¿por qué no me entra el extended magazine en la AK directamente? voy a tener que tirar más más balas no me entra el extended magazine y dice que es para esta ¿no? ¿se me ilumina? si es que he tirado ya más por el 210 este es el extended magazine ahora se ha metido te cagas esto hay balas de cinco y de siete ah las dos equipas que ahora luego te las daré yo de cinco tengo 214 y del nueve que es la otra que tengo tengo 317 yo estoy de bala ya no me hace falta ninguna vale bochilita de 3 y eso no tenía ¿no? no a ver está de avendaje ya es que ya no entra más bueno mira la puedo coger al final y de bochilita nada está muy cerca por el 240 por el 240 venga vamos por ello está en la carretera estoy subido ah me quedo yo mirando los 240 continuamente con el ratón el coche que está ahí ¿ves? sí al subir la piedra están ahí encima que yo me he dado cuenta que para atropellar a alguien no hace falta ir a tope de velocidad no para tope de velocidad con una pasada te lo matas ahora si vas lento lo tiras y luego después lo matas los tiran zonas por aquí o es que están bordeando esto yo creo que no estuve mirando para el otro lado no te metas dan tantas montañas que puedes volcar aunque sea un totorrero un tío en frente despacito 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 no ves tu kill te la ha dado si me la ha dado ¿dónde está? a ver si veas la mochila ahí tuviera mochila gorda ahí está venga darte miro por aquí casco, bordo granada mochila no entra nada mira ahí está la pelota bajo mochila por tres por tres y más ki hombre y escúchame voy a por la pelota yo voy a por la pelota y tú ahora me vienes para acá a ver qué es lo que tiene la pelota kits tengo doce la pelota tiene un medical king grande un auge un compensador y vaga del cinco mogollón y el medical king no lo puedo coger ¿cuál de lo tú? ¿cuál de lo tú? que yo no lo puedo coger y no me cabe en el 165 vámonos ¿y ahora? eso está cerca por ahí está por el 120 por ahí por aquí ve más lentamente ahí está ve más rápido pero no a tope para verlo ¿ahí está el coche? ¿dónde ha venido? en esta casa el coche no lo ha veado dan la vuelta a la casa yo miro la casa vale ya nos han disparado a ver a la carretera no nos han hecho daño puede que esté detrás del coche ¿no? dando vuelta a ver no nos están disparando se escucha no, pero se escucha el tiro de salida porque quiero ver dónde está por la diferencia entre el tiro y el avalazo nos están francotirando no está aquí se escucha eso es de que están muy lejos pero de una vuertecita por aquí va a estar por ahí ¿ves? ese sí ha zonado cerca ahí mira, mira ah, no, no es una de estas nada, nada, nada ojo uy venga, eh tu hermano, eh esa zonada aquí mismo quedamos cuatro está aquí al lado, eh venga ya y el círculo está súper chico así que siga andando nos quedan dos y no sabemos si quieres si están en team o no no, no están en team no están en team o si vamos a buscar aquí un sitio estratégico y nos esperamos y uno mira por el otro para otro la pelota que hay ahí, ¿no? vale digo, escucha o algo ¿qué te va a parar? la pelota ¿tienes que venir para la pelota? ¿hay hijos allí? no, no tienen que venir mira a ver si ve a alguien está en un momento de círculo, eh a ver, revisamos tenemos granada y todo, ¿no? sí cinco granadas mira se escucha por ahí por el sí, pero estos se están disparando entre ellos, eh eso no es para nosotros lo cual los dos que quedan son de distintos se están enfrentando vamos a esperar que se lo cargue a alguien aún con lo cual lo tendremos claro, lo tendremos que ver de venir si están ahí enfrente claro, si están ahí enfrente yo me voy a bajar yo me voy a quedar por si tú me lo ves lo puedo atropellar con el coche aunque me mate lo atropello, ¿vale? tú me dices aquí me lo marcas y ya está no hay nadie de ahí enfrente aquí nadie tampoco y no van a venir a pecho los lobos puede ser que se quemen y ganemos, eh no me tiro al suelo paso de tienen que venir para acá mira y el círculo lo tenemos para allá voy a dar una vueltecita para ponerme cerca del círculo, ¿vale? venga a lo que quieras y tú ves si me disparas vamos, yo estoy cerca del círculo vale hay enfrente me están disparando hay enfrente sí, sí tú ya no sí, sí pero tú ya no vengas para mí, ¿vale? no, no, no para ti no voy te voy para revelar la posición de ellos eso es ¿de dónde me están disparando? me han disparado me han dado pues al 9 cuando pueda cuando usted es para ahí yo elijo ellos están dentro vale voy a ir al borde del círculo estoy dentro yo estoy de vida a tope perfecto yo estoy dentro y yo también estoy dentro ellos se han metido en el centro del círculo se han metido estarán en la casilla o yo voy a ir para el círculo quedan tres se han matado anda te han tirado me han tirado me han pegado un tiro me cago en la mano no me cures no me cures lo veo, lo veo, lo veo venga, matalo lo veo, lo veo, lo veo ahí está le he dado varias veces ya lo he tirado uno hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado lo he visto que lo has tirado es que me sale el cartel y parece igual que muerte está muy mal tiene que salir como en la StarCrawin has visto lo bueno que está que uno esté por un lado y el otro con el coche para que no está mortal bueno, pues nos vamos con una victoria perfecto debes salir algo de Winner o Chiquet claro en el StarCrawin al principio no estábamos claro pero te da la expresión de que te has matado claro desde hace un montón de años le añadieron una animación que no veas cuando gana Win es muy grande entonces termina una partida y está que ha ganado no te queda con el corazón encogido de me han matado me han matado que hacía mierda estoy con el stream viendo la última parte voy a ver la tuya a ver como lo has visto tú hago de el círculo tú pero que le da más mal ha emitido tú David ¿por qué? calidad 1080p 60 pues se ve asqueroso en el streaming cuando te mueve es verdad que se ve fatal pues lo podía lo podía bajar o de frame o de resolución más bien de frame ahí lo estoy viendo yo en mi final de partido también ahí quedamos ya 3 ahí pone 3 no lo habíamos dado cuenta si te lo dije ya lo he dado a tu cuenta no dije tú quedan 3 y así ya un ratillo que estaban los 3 lo he trincado bien bien perfecto he visto ya tu perspectiva he preferido enfocarlo bien primero digo no no él no me ha visto él va para ti y hasta que cuando lo tenía bien empezó yo creo que esta vez lo hemos hecho perfecto y espérate ¿dónde nos hemos tirado esta vez en Fischer? en Fischer que estamos que no lo de 5 en Fischer se nos ha pasado la partida entre el loteo me faltan balas no tengo arma de largo y al final gracias a un arma de largo y gracias a una miliador pero es que yo estaba y de pronto me dice tú quedamos 4 digo que es como vamos a quedar o 6 me diste ¿no? 6 o 4 cuando quedaban 4 de más te dije me parece que los dos que quedan no son team porque se escuchan tiros y no son a nosotros no son team no son a nosotros con lo cual es entre ellos y ese no se esperaba que éramos team nosotros le dirá estos son no todo lo contrario todo lo contrario él ha pensado que éramos team y dice están en un coche voy para el coche a ver si más de los dos porque te ha tirado a ti claro te ha tirado a ti y dirá ahora lo estará reviviendo y se ha ido flechado claro es que yo estaba escondido detrás del coche claro esos dos van en el coche lo veo que me queda pues ha sido que se ha despistado que lo hemos engañado vamos sin querer sin querer queriendo bueno nos vemos adiós adiós